El Partido Acción Nacional califica como mentiroso al candidato priista Roberto Sandoval Castañeda, quien el pasado 21 de febrero expresó que no utilizaría helicópteros para uso personal, sino para perseguir a los delincuentes. Sin embargo, este miércoles el Blanque Azul mostró los planes de vuelo que se llevaron a cabo en días pasados, uno para reunirse con empresarios en Puerto Vallarta, Jalisco, y un jet que utilizó para viajar a la ciudad de Guadalajara a presenciar la pelea del Canelo. Ney González y el candidato Roberto Sandoval nos vuelven a mentir. Esta nota informativa que ustedes acaban de presenciar es del día 21 de febrero, donde dice lo que hace rato comentaba, que él no iba a usar absolutamente ningún helicóptero y que el helicóptero en todo caso se usaría para la seguridad, para como él mismo tronaba los dedos, nadie se le pudiera escapar al brazo de la ley y al brazo de la justicia. Ante esta situación, el PAN solicitó al Instituto Estatal Electoral la información sobre los gastos de campaña que registra hasta el momento la alianza Nayarit nos une. El dirigente del Albia Azul aseguró que esta coalición ya rebasó el límite permitido para este fin. Nosotros solicitamos una investigación profunda al Instituto Estatal Electoral acerca de los topes de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Sandoval, para que sin duda alguna sepamos los nayaritas de dónde está saliendo el dinero y cuánto está gastando. Por otro lado, informó que el PAN realizará dos cierres de campaña regionales y uno estatal. El primero será el sábado 25 a las 6 de la tarde en el municipio de Compostela, uno más en Santiago y Escuinte del viernes 24 a las 5 de la tarde, y por lo que se refiere al estatal, será para el próximo martes 28 a las 5 de la tarde en el Boulevard Tepin Jalisco a la altura de las Banderas. Con imágenes de Adriana Flores, Rosy Tobar, Nayarit en Sintesí.